Cientos de nicaragüenses rindieron homenaje a la poeta nicaragüense y ganadora del premio Reina Sofía, Claribel Alegría, quien falleció este jueves a los 93 años de edad. El cuerpo de Alegría fue velado en una funeraria de Managua con la presencia de amigos de la literatura y será enterrada este sábado próximo según informaron sus familiares. En el velatorio en el cementerio Sierras de Paz, a las afueras de Managua, asistieron familiares, amigos, diplomáticos y poetas. Las honras fúnebres terminarán mañana viernes antes de mediodía. Su altar fue adornado con decenas de flores y rosas, cuadros familiares, además de fotos de cuando era joven y una con su esposo, el escritor norteamericano Darwin J. Flackold, fallecido en abril de 1995. La poeta será enterrada el sábado próximo a las 11 de la mañana hora local, en el cementerio de las Sierritas, Managua. Alegría fue galardonada en 2017 con el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana que concede en la Universidad de Salamanca y Patrimonio Nacional. Miembro de la llamada Generación Comprometida, nacida en Estelí en 1924 y residente en El Salvador desde que era una niña, Alegría mantuvo durante toda su carrera su compromiso con la resistencia no violenta en contra de los regímenes dictatoriales y de las guerras injusticias sociales. La escritora publicó su primer libro de poesía Anillo de Silencio en 1948 y desde entonces escribió otros 24 así como una decena de novelas.